¡Oh! ¡Sale, salero! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! Habían otros partidos que a lo mejor no lo habíamos jugado mal, pero sin embargo los resultados nos habían dado. Siempre cuando nos convertían en un gol como que bajábamos un poquito, como que solo nosotros nos metíamos atrás, como que caíamos en un pozo. Después que nos convertían, ya sea en un empate o en desventaja. Y este fin de semana fue distinto. Como te digo, la semana fue bastante complicada con la salida de Gustavo. Se conversó bastante en el camarín. Asumieron dos personas que en este proceso son nuevos y llegaron con muchas ganas de trabajar y sacar el equipo adelante. Y nosotros nos mostramos otra actitud por un tema también de que nosotros también queremos estar tranquilos y queremos tener semanas buenas, lindas y tranquilas. O sea, para nadie es grato estar de repente con tu familia en algún lado y que alguna gente que sea de la institución o pertenezca a Colo-Colo te critique. Es feo de repente escuchar personas que han pasado por aquí también y que cada vez que Colo-Colo pierde saben hablando y diciendo cosas malas del club, de los refuerzos, de los jugadores de más experiencia. Y creo que para uno eso no es bueno y a lo mejor por eso también creo que la actitud del fin de semana fue otra. Mira, sabemos todos que Colo-Colo es un equipo que independiente esté mal, es un equipo que siempre la camiseta pesa. Creo que aquí cada jugador que llega sabe y tiene que saber que este equipo es grande, el Maragán de Chile, el que más títulos tiene y por lo tanto no te sirve con solamente a lo mejor jugar bien. Hay veces que la gente te pide más, tú ves que la gente cada vez que ha venido a estos partidos hay mucha gente que se va bien y otra gente que se va enojada por la forma de jugar. Hay veces que hemos ganado pero no hemos jugado bien y sin embargo la gente se va enojada igual. O sea, este club siempre tiene algo más y la gente que tiene que llegar acá tiene que saber que no basta con hacer dos o tres cosas buenas. Acá tienes que estar siempre entrenándote bien, jugando bien, la presión la vas a tener constantemente y creo que a lo mejor por ahí de repente pasa que no se entera muy bien de las cosas que pasan dentro de la antilusión y por ahí pasa a lo mejor de repente que no rinden la gente que llega pero siempre con las ganas de repente que nosotros como compañeros tratar de ayudarlo para que eso pueda funcionar de la mejor forma. Obvio que sí tenemos nuestro estadio, con nuestra gente, no debería por qué Colo Colo jugar en otro estadio. Siempre va a haber un pequeño problema o algo de polémica por un tema de seguridad que es entendible por los vecinos o por la intendencia, está claro. Pero creo que independiente de todo lo que pueda pasar, Colo Colo debería jugar acá, debe jugar acá. Porque si no, no tiene gracia el fútbol o no tiene gracia un clásico que el equipo local no lo haga en su propio estadio. O sea, nosotros somos fuertes acá. La Universidad de Chile lleva 12 años sin ganar en este estadio y no nos gustaría que ahora sea distinto. Queremos ganar, queremos dejar los tres puntos en casa y queremos también un poquito dejar de lado todo lo malo que hemos tenido este semestre con ese partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!